El departamento mantiene esta evolución favorable en el tema epidemiológico. Chuquisaca mantiene un silencio epidemiológico de más de 20 días. Después de confirmado el único caso de COVID-19, de a uno se fueron descartando los sospechosos, sobre todo aquellos del entorno familiar del paciente cero. De 112 muestras tomadas, 108 fueron negativas y hay tres muestras pendientes de resultado. De estos 112, 108 han sido descartados por laboratorio. Tenemos tres muestras pendientes a la fecha que el día de hoy se ha enviado y tenemos un solo caso positivo importado. Más de 30 personas están en aislamiento en albergues de esta ciudad. Se trata de personas con nexo epidemiológico con pacientes positivos de otras regiones. Para mantener esta situación epidemiológica favorable, las autoridades determinaron reforzar la seguridad en fronteras, así como en ingresos alternos a Sucre y a Chuquisaca. 38 personas que están aisladas, 18 personas con nexo epidemiológico de la ciudad de La Paz, 10 personas con nexo epidemiológico de la ciudad de Potosí y 10 personas de la ciudad de Santa Cruz.